Buenos días amigos y seguidores del canal de efemérides mexicanas e internacionales hoy vamos a no hacer el resumen del resumen sino que vamos a leer todo el resumen porque está muy interesante unos personajes que debemos recordar o por lo menos que es recomendable empecemos en 1523 es otorgado el escudo a la ciudad de méxico en el texto original emitido por carlos quinto una cédula fechada el día de hoy en 1523 aparece el nombre gran ciudad de temistitan méxico con el escudo y la cédula real que le otorga el nombre muy noble insignia y leal ciudad de méxico será emitido un 24 de julio pero de 1548 entonces ya a partir de ese entonces tenemos escudo pero con un nombre todo muy feo la verdad ni siquiera ahí se formó un teléfono descompuesto pero bueno en 1846 nace la escritora mexicana laureana wright de claims hands fundadora de diversas publicaciones feministas en las que promueve el voto de la mujer con lo que se convierte en una de las pioneras en este tema en méxico muere el 22 de septiembre de 1896 al respecto de este personaje importante tenemos una semblanza escrita y abajo te dejamos la liga para que puedas consultarla por cierto esa semblanza la escribí hace dos años sin embargo google ya no está permitiendo hacer búsquedas de atrás de dos años no sé por qué o por lo menos no es fácil que encuentres material de dos años atrás entonces la volvimos a publicar el día de hoy para que la tengas al pendiente de tus lecturas que te van a ayudar a construir un mejor conocimiento de nuestro país una efeméride de color en 1857 el presidente common ford inaugura el tramo del ferrocarril entre la ciudad de méxico y la villa de guadalupe correspondiente a una línea que desde san juan perote en veracruz debía terminar en acapulco no sé por qué se fueron para el norte si tenían que ir hacia el sur pero bueno y pasando por la ciudad de méxico la línea el viaje de ida a la villa de guadalupe tardaba 20 minutos y el de regreso solamente 10 supongo que porque iban en pendiente hacia arriba en nuestra portada del vídeo puedes ver la ilustración de este trenecito en 1917 nace en la ciudad de méxico la escritura cuca maciú es un personaje muy importante y muy interesante de nuestra cultura mexicana a sus 18 años comienza su carrera literaria en la revista méxico escribiendo cuentos ya más adelante fundó la universidad femenina de acapulco y fue socia fundadora de la cruz roja de acapulco fue además colaboradora del periódico novedades de acapulco por necesidades de su matrimonio tuvo que irse a trasladar al estado de guerrero y allá realizó la mayor parte de su obra escribió muchos cuentos acerca de guerrero es un personaje muy importante su padre era wilfrido maciú de quien tomamos el nombre para uno de los ccits del instituto politécnico nacional porque él fue fundador del instituto politécnico nacional uno de sus hijos de la señora cuca maciú de hecho se llamaba refugio pero era conocida como cuca y de hecho la gente que la recuerda que la conoció todavía hace unos años le llama cuquita familiarmente un personaje muy querido bueno uno de sus hijos fue asesinado en 1994 y su nieta es actualmente presidenta del pri o interesante pasamos a una siguiente en 1926 nace el coreógrafo y bailarín mexicano guillermo arriaga fundador de diversas instituciones artísticas como el primer grupo de mimos mexicanos así como de los bailes mexicano y popular de méxico él falleció el 3 de enero de 2014 que persona jasso por eso tenemos lo que tenemos en 1952 fallece en la ciudad de méxico el afamado novelista josé rubén romero quien naciera en cotija de la paz michoacán en 1890 él había desempeñado diversos cargos un burócrata subalterno comerciante funcionario público auxiliar periodista cónsul y llegó a ser embajador de méxico en el extranjero y además rector interino de la universidad michoacana de san nicolás de hidalgo además entre sobras se cuentan la vida inútil de pito pérez y apuntes de un lugareño esta primera obra la vida inútil de pito pérez ha sido llevada al cine en dos ocasiones una de ellas actuando medel y la otra actuando ignacio lópez tarso ve las dos películas y lee el libro es muy importante en 1970 muere en la ciudad de méxico el notable educador donaciano gutiérrez garduño quien naciera el 6 de septiembre de 1918 en tlalchapa guerrero él se inició en el magisterio en 1937 como maestro rural aunque llegó al distrito federal en 1943 dando cátedra en el instituto federal de capacitación del magisterio con grandes méritos académicos él logró la dirección de la escuela por correspondencia desempeñándose ahí durante varios años siempre distinguiéndose como dinámico y de calidad humana y pedagógica desgraciadamente no tenemos imagen de este profesor si alguien tiene una fotografía de él mándela por favor comuníquese a nuestro blog para que podamos tener una imagen del profesor donaciano gutiérrez en 1989 fallece en la ciudad de méxico la periodista magdalena mondragón ella había estudiado comercio en su ciudad natal torreón coahuila y letras en la facultad de filosofía y letras de la unam a los 14 años de edad se inició en el periodismo como secretaria trabajó primero en el siglo de torreón famoso periódico incluso en la actualidad y luego durante 30 años en la prensa de la ciudad de méxico y había nacido el 14 de julio de 1913 también otro personaje femenino muy importante para nosotros en 1955 muere en la ciudad de méxico gilberto bosques quien fue profesor periodista político y diplomático mexicano su labor en la francia ocupada por la alemania nazi donde él se desempeñaba y logró ayudar a salvar la vida a más de 30 mil refugiados ha sido relacionada con la del empresario alemán oscar schilder aquel personaje de la película de spielberg la lista de schilder nuestro personaje gilberto bosques nació en chautla de tapia puebla el 20 de julio de 1892 ya habíamos reportado el nacimiento del 21 de junio de 1924 de marga lópez hoy en 2005 se da su fallecimiento y para terminar en 2010 fallece el escritor mexicano francisco josé amparán hernández entre cuyas obras destaca una colección de tres historias de amor titulada tres amores y un compendio de historia mundial del siglo 20 él había nacido el 23 de octubre de 1957 y hasta aquí las efemérides del día de hoy 30 de julio del 2020 ve al blog para que leas más efemérides por favor suscríbete pon un comentario dile ahí que te gustó el vídeo ponle a la campanita para que te diga cuando publicamos un vídeo lo estamos haciendo diario poquito más temprano un poquito más tarde pero diario y sé feliz con tus lecturas y sé feliz con el pleno uso de tus facultades intelectuales en la lectura